Hola, feliz fin de semana o feliz semana o lo que sea, anoche, 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 el viernes, el viernes, hoy es domingo, el viernes nos chatea Darío y dice que vamos para la playa loco, yo digo que si bro, bueno los dos, si pues vamos tirale ahí, y después salta Anita y dice que vamos tirale loco, y decimos que si, pues que vamos para la playa, que pasa, empieza el día y que es lo primero, llueve, llueve un aguacero y yo digo que no me quiero parar, vamos un poquito tarde, como siempre, perdón, ¿Por qué? ¿Por qué es mentira? Eso es falso, vamos a toparnos con ellos ahorita en el parque y nos tiramos para pedacil, creo que si llueve, bueno, vemos que inventamos La vaina es a saco, chao Ya llegamos, ahora vamos a donde están Yo no sé si tengo la cara, pero La iglesia es el estable Si te conectas el wifi ¿Desde hace cuánto están ahí? Ahorita, hace como dos minutos Que bien Ya estábamos casando aquí Pasa No Hola 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 Buena 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 Salta Tomen agua, por favor Toma de sal No 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 una cosa de ellos viendo los lentes como si no tuviera una eternidad más tarde El perro se ha robado una galleta y ahí está Darío mirándolo con hambre Hola de nuevo, nos venimos para Venado y pasó lloviendo todo el día pero bueno en vez de vídeos de fotos o no sé si hagamos fotos ahora más tarde vamos a hacer un reto de parejas y con un par de preguntas y no se acuerdan de ellos ella es Anita y se me pidió el nombre Darío y Darío ellos fueron los del vídeo de foto fashion que ella maquilló a Mare y yo me presento el 18.35 dejaré el vídeo por aquí arriba para los que están en YouTube sino los que están en Instagram TV se jodieron comenzamos pues están ready? si estamos ready te busco en la voz vamos a hacer un juego de parejas de preguntas de cuánto conoces a tu pareja así primero vamos a ver quién empieza uno por equipo uno por equipo yo si y ustedes quién? yo yo piedra, papel, tijera ajajaja empiecen ustedes después dale primera pregunta no comida favorita yo digo que se quemó hamburguesa va bien va bien va bien va bien va bien va bien tu comis de todo es que la puta yo comí de todo es que no es problema entonces ganamos una cera primero nos va a punto de punto ahora le toco todo de aquí ok la misma en serio la misma en serio fue mi favorita jajajajajajajajajajajajajajajajajajaja y soy igual que aburrido punto una a una animal favorito perro si es que no siempre le gusta yo gato perro pero no lo siento no te he fallado si el color amarillo fecha de cumpleaños fecha de cumpleaños fecha de cumpleaños con años mexicanos 9 que día 13 de junio 13 de junio hoy van ganando a punto equipo deportivo favorito la madre pero también no 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 peli favorita peli favorita no 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 yo creo que o la regla fue yo creo que fue mare si se rompió la respuesta con la pared Sí, fue prácticamente una violencia. Si yo soy perro, él es el doble de violencia. Ah, salió un peli favorito de nuevo. Sí. Dale gira de nuevo. Ah, pero es la de nosotros ahora. Ah, sí. Ahora voy a adivinar y cuándo. ¿Tú? Yo ni siquiera veo peli. Yo ni si. Tanta película que tuve. Y no me cuento de nada. Mentira, eso es falso. Esa de los magos. ¿Qué es esa? La de los magos, pero yo no sé. La de la magia. La de los magos de la magia. La de los magos de la magia. Los ilusionistas. Muy lejos. El hombre de que... No me cuento. Me decía una frase que a ti te gusta. El hombre que es hombre. No. No. Ya, te rindes. No, yo sé cuál es, pero no sé el nombre. Quiero. No, no, no. Pero si ya, Janita perdía. Sí, iba ya a perder. Kingsman, ¿qué ibas a decir? Sí. No enteré. Me iba a decir King K. Ay, esperé. No, estoy moviendo. Esa es una de mis favoritas también. Esa es una de mis favoritas también. Esa es una de mis favoritas también. Animal favorito. No, pero no sé que es igual de ustedes. De él. Ah, sí. Nos toca a nosotros. Animal favorito. ¿Cuál es mi animal favorito? Estoy cansado de esto ya. Los perritos. Sí. Perritos. Río o playa. Río o playa. ¿Qué ponen ustedes? Playa. ¿Ah? ¿Playa? Río. No, no, no. No, no, no. ¿Alguien está buscando? No, no, no. No, no, no. No, espérate. Falta acá. No, no, no. Ey, ¿cuál es la zona? La deciden ustedes. Sí. ¿Qué? ¿Ah? Caca, caca. Oh, no. Tadá. Nombre y el pedido de los sueños. Oh, sabía que iba a ser. 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 Risa Castillo, Viguerro. Sí. 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 López. Mariela López. No. ¿Qué? Güem, güem en vivo. Mariela López y... José Jaime. Ah, ganamos. Les tocará meterse al agua. Sí. Y debe estar muy fría. Vamos, güem. Ya. Tú me acompañas. Qué época. Vamos a cambiar de cámara. Madre de estas que está morada. Tengo frío. ¿Y tú, Anita? Tengo mucho frío. Qué divertido es, güem. Qué divertido es. Yo tomo agua. No, tienen que meterse allá. Era mojado. Está huevado. Te vas a meter también. ¿Eh? Va con ustedes. Pero... Ay, compa. ¡Tengo frío! ¡Jajaja! ¡No vayan! ¡No quiero mojar las toallas! ¡Después me muero más de frío! ¡Estoy temblado! ¡Jajaja! ¡Vayan pues! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No! ¡Jajaja! 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 ¡Ey! ¡Despídense! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Yo voy a llevar la cámara! Y... ¡Vamos a disfrutar del agua! ¡No! 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 ¡No!